que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más hoy nos tocó hacer un nuevamente un nuevo enlace entonces el día de hoy vamos a hacer un enlace de aquí como pueden observar aquí en la parte de nuestro árbol que está aquí enfrente tuvimos que rodar porque estaba obstruyendo la línea de vista y pues aquí una vez ubicado en este lugar estamos alcanzando a ver la torre entre el medio de las de las orquetas de los del árbol estamos en la dirección de la palma de coco estamos alcanzando a ver la torre entonces vamos a ponerle un tubo de tres metros suficientemente para poder hacer el enlace y bueno pues vamos a ponerlo aquí en estas varillas para sujetarlo en estas otras varias que están allá y en la parte de ella vale con eso vamos a sujetar y un tercer este tirante vamos a amarrarlo aquí en esta base vale entonces vamos a proceder a poner nuestra antena ya está conectado al cable utp conchado con cable para exterior y bueno también ya lo bajamos para acá donde pues va se va a conectar lo que es el modem no vale entonces procedemos a hacer la instalación continuamos si vea quedaría mejor ahí ahorita vamos a sacárdenme ya pero de este lado de arriba y a ¡Gracias! ¡Gracias! Pártelo para acá Quiere agarrar el tubo aquí, yo voy con... Trata de ponerlo derecho Ahí va Baja la hora, sácalo un poquito de la varilla Acá me mando Agarrar el tubo aquí ¿Cómo se dice tía Marcela ya? Sí Tío, creo que estaba acá Más feliz Más feliz Vamos a tomar que quise ya ¿Cómo van? Listo Acá están a ver su... Ok, ok Vamos a ponerla Pero bueno... No, 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 si no... No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.